Belisa Ruiz fue viceministra de la impoluta Irene Vélez, no es oposición, es pro gobierno, aún así escribió la columna que deja en evidencia la ignorancia de Gustavo Petro para gobernar a Colombia en energía, aquí algunas conclusiones, primero Gustavo Petro no sabe energía, no tiene asesores, no sabe cómo funciona y para qué la cree, su ignorancia lleva al país a un hueco de difícil regreso, segundo no existen garantías para la diversificación de energías ni para el desarrollo de energía solar o eólica por culpa del gobierno Petro, tercero el sistema energético del país es cada vez más inoperante por las barreras burocráticas del gobierno Petro, da falta de incentivar tanto la inversión como profesionales para que se preparen para los retos energéticos del país, cuarto los asesores y comisionados de la CREC que asignó el gobierno Petro no cumplen con requisitos técnicos ni saben de energía, pusieron gente a dedo para pagar favores políticos poniendo en riesgo la seguridad energética de Colombia, no lo digo yo, lo dice Belisa Ruiz, el comunismo petrista es un embuste y el discurso populista de la renovación energética una gran mentira y el colapso el sistema energético de Colombia una realidad, la juventud libre no puede seguir dejando el país en manos de los filósofos guerrilleros. ¡Gracias!